La separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva causó gran polémica desde el momento en el que dieron a conocer la noticia, pues se decía que el actor había sido infiel a su esposa. Con Irina Baeva, pero este siempre lo negó, aunque tan solo unos días después de que firmara el divorcio, se descubrió que era cierto. Pues fue captado junto a la actriz muy enamorado. Por su parte, Geraldine Bazán no había abierto las puertas de su corazón a nadie, y siempre se portó como toda una dama, aunque hace unos días salieron a la luz unas fotografías que demuestran que está saliendo con el actor Santiago Ramundo. Tras salir a la luz las imágenes de Geraldine con su nuevo galán, Gabriel Soto, decidió externar su amor por Irina Baeva, a pesar de que en todos estos meses no lo había hecho. Gabriel compartió un vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que aparece al lado de muchas estrellas de Televisa celebrando la Navidad, entre ellas, Irina Baeva. Los comentarios por parte de los seguidores de Gabriel Soto no se hicieron esperar y aunque hubo algunos que lo apoyaron y resaltaron que se ven muy enamorados, la mayoría opinó que el actor está ardido y que lo hizo porque le dolió ver las fotos de su ex esposa Geraldine Bazán. Más o menos por estas fechas del año pasado comenzaron a surgir los rumores en torno a Irina Baeva cuando la tacharon como la tercera en discordia entre Soto y Bazán. ¿Qué opinas de la grabación? Con información de Soy Carmín e Instagram de Gabriel Soto anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.